Vamos a presentarles el segundo caso, atención, que esto es escandaloso, esto es escandaloso. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué viene una novia a plantearle a su novio que lo que está haciendo no está bien? Está extremadamente celosa de lo que está haciendo. Parece que el muchacho quiere cambiar de rubro, es personal trainer y se quiere ir para otro lado. No sé qué, pero parece que a la chica lo tiene demasiado celosa. Vamos a conocer la historia de Jazmín, a ver cuál es el planteo con su pareja que esté sacando chispazos en esta relación, a ver qué está pasando entre ellos. A ver, Jazmín, esta novia que es muy celosa. Hola, Jazmín, bienvenida. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Bienvenida, vení para acá, ¿eh? ¿Qué pasa, Jazmín? A ver. Sí, las cosas son un poco frescas. ¿Las cosas están un poquito frescas? Un poco frescas, sí. ¿Por qué? Y bueno, hace un tiempo que a mi novio se le presentó una nueva oportunidad. La verdad que no me tiene para nada contenta. ¿Pero qué hace tu novio? Bueno, mi novio hace un tiempo, bueno, hace años en realidad, cuando nos conocimos, era personal trainer. ¿Entrenador? Es entrenador, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, anteriormente a eso, era stripper. ¿Este es tu novio? ¿Este tipo es tu novio? Ah, qué abdominales, chicos, tiene una tabla de planchar este muchacho, tremendo. A ver, está súper entrenado. ¿Y antes era stripper o ahora querés ser stripper? Y un poco más. ¿Este es tu novio? Exacto. ¿Y vos sos muy celosa? Digo, tipo fachero, ¿eh? Y un poco. Lo que pasa es que, bueno, al principio, cuando era stripper, a mí no me gustaba mucho. ¿No te gustaba? ¿Por la noche? Sí, y por la noche, muchas minitas, ¿viste? Ah, mucha, mucha histericona, mucha bufona. Sí, siempre había alguna que estaba en el mene, más que nada, todo eso, ¿viste? Y bueno, la verdad que, bueno, por suerte lo entendió. Y dejó de ser stripper. Dejó de eso y nos pusimos bien. ¿Y cuál es el problema ahora, corazón? Y se le presentó una nueva oportunidad. ¿Quiere ser stripper otra vez? Sí, quiere volver a ser stripper. Bueno, vamos a conocer a este muchacho. A ver, bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estamos con los Nicoláses en el show de problemas? Tremendo, chicos, ¿eh? A ver, señores, bienvenido al Facha, a Nico, al personal trainer que fue stripper y quiere ser stripper nuevamente. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Cómo andás? Vení, viejo. ¿Cómo andás? Ah, te sacaste la barba, hermano. Sí, me sacé la barba. ¿Por qué te veías medio... ¿Cómo andás, loco? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bueno... Se está complicando la cosa en casa, ¿no? Más o menos. ¿Qué está pasando, hermano? A ver si te presentó la oportunidad otra vez de ser stripper. Y algo así, por el... Más que nada, es un trabajo profesional. Yo siempre lo tomé como algo profesional. Más que nada, es algo para que avancemos los dos. ¿Por qué? ¿Para que avancen en qué? ¿Se quieren comprar una cabcita, algo? ¿Quieren ahorrar? Y la idea es renovar el tema de la casa, el departamento. Ah, ok. Mejorar la zona. Ok. Y más que nada, ¿viste cómo está la situación económica? Claro, claro. Avanzar. Avanzar, avanzar un poco. Y que nos vamos a comprar. ¿A vos no te gusta nada? A vos no te gusta nada. No. Yo que imagino, está en la noche. ¿Cuál es el máximo miedo que tenés? ¿Que te deje, por ejemplo? Y no, la verdad es que está rodeada de tantas minitas. O sea, eso es malísimo. Eso es malo. Para mí, imagínate lo que es. Que a tu novio lo estén toqueteando todo el tiempo. Pero viste que cuando uno es personal trainer también está ahí. A ver, los abdominales, los glúteos. Y más con razón. ¿Ello te jode un poquito también? Sí, un poco bastante. ¿Es muy celosa ella? ¿Es muy celosa? Más o menos. ¿No te deja laburar en paz? Y generalmente siempre me está criticando cuando llego al laburo. ¿Qué te...? Ah, mirá. Mirá, este es un trabajo que siempre hacemos con una compañera. Ah, mirá, así laburá. Así laburá. Pero pará, ¿esta es una compañera tuya? Es una compañera. ¿Así entrenás? Es una alumna, más que nada. ¿Así entrena? Pará, pará. ¿Esto te lo tenés que bancar? ¿Esto te lo tenés que bancar vos? ¿Así entrena él? ¿Y esas cosas son las que no me gustan? ¿Ves? No, no, no. Te estoy entendiendo, digo. Están ahí enganchados, digamos. ¿Hace falta entrenar así? Es necesario, porque esa chica tiene más o menos un progreso, más o menos lo que son cuatro meses, y necesita que esté encima de ella. Necesita estar bien marcada, digamos. Tenés que estar encima de ella. Y tú tenés que estar encima. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Cómo, cómo, cómo? Mirá la cara que ponés, corazón. Mirá la cara que ponés. Claro, ¿está mal que entrene así? ¿Podría hacerlo de otra forma para vos? Sí, me parece que hay una forma un poco más tranquila, digamos. Más tranquila. No hace falta que esté tan encima. No te gusta este contacto. No te gusta el roce, digamos, el roce. Claro, yo lo veo acá, esta meta, viste, subir y bajar, subir y baja. Bueno, yo no sé si entrenan así ustedes, con un personal trainer. A ver, Silvia, a ver, doctor Karp, ¿es motivo para que alguien esté celoso o no es motivo? Y uno se puede comportar como un profesional durante este caso de ejercicios, a ver. Yo estaba pensando en un serrucho para cortarle el caño. ¿Cómo, cómo, cómo? De donde él está sujetándose. Yo directamente le cortaría el caño. ¿Le cortarías el caño? Sí, sí. Ah, menos mal que me quedo del barrio. Sábelo, mi amor, sábelo. A ver, a ver. Silvia, es un poquito celosa, Silvia. No, no soy boluda. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estás queriendo decir que ya es una boluda. No, bueno, no, no es una boluda porque vino, lo trajo acá y está exponiendo esto. Claro. Estoy a tu favor. Te están tomando por boluda. Eso es ridículo. No, no, no. Yo siento que sí. Vos sentís que sí, que te están boludeando. Eso es lo que pasa. A ver, Kat, a ver. No entiendo por qué, o sea, es un trabajo. Admiro tu trabajo. Me parece que estás haciendo las cosas muy bien. Muy amable. Bien, para adelante. Qué raro. Qué raro. Para adelante, sí. A ver, a ver. Para atrás. Vamos a entender lo que es. Para atrás. El tema del stripper, ¿te lo ofrecieron o ya agarraste? Digo, quizás ya, no sé, qué sé yo. El stripper es un trabajo que yo ya tenía anteriormente a conocerla a ella. Cuando la conociste, lo dejaste. Eso ya me lo conocí. Claro, yo me... Cuando nos pusimos de novio... Te lo pidió que lo dejaras. Y me pareció lo correcto. ¿Y ahora? Pero bueno, ya te dije, te comenté que estamos medio complicados con el tema de lo económico. Pero vamos a avanzar. Pero volviste a ser stripper o no volviste? Digo, arrancaste o quizás... Y me propusieron, me propusieron. ¿Y volviste o no volviste? Y estuve en un par de boliches, ese no sé dónde salió ese video. Este boliche, ¿qué es este video? ¿Qué es este video? Yo no me lo había contado. Eso más que nada fui a hacer un casting porque me querían tomar de un boliche y necesitaban... ¿Ah, ah, sí son los castings tipo de nuevo lugar? Claro, porque se manejan así, no es que tirás un currículo, le mandás una foto. Tenés que ir a hacer tipo un show privado, digamos. Necesitás ahí el... Exactamente. ¿Esto lo sabías vos que iba a hacer o no? No, 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 me acabo de enterar. O sea, no te gusta nada. No, no, imagínate. Ella está practicando, me parece ser, viste, con la toalla, con todo. ¿De por qué estoy pensando quién lo había filmado? ¿Yo no fui? ¿Qué, una chica o un chico? Un amigo, un amigo de confianza. Un amigo de confianza. Finalmente siempre le pido la mano a él, viste, porque no le apribe una mina. Yo estoy con ella, aparte de la respeto. Jamás, jamás le sería sin fiel. Pero jamás, jamás. Y no es un entorno donde se pueda tentar, digo, conocer a una chica, la chica es tan divertida, despedida de soltero. El laburo, el laburo. El laburo, el laburo. Muy bien lo dicen los chicos, lo conocen, lo conocen ellos. ¿Pero se gana mucho más plata en esto que siendo personal trainer, por ejemplo? El tema del personal trainer varía con respecto a los alumnos. Si tenés más clase, menos clase. Tengo más clase. ¿Y en una noche podrías generar mucha guita acá? Digo, ¿te podrías bien o no te podrías bien? Haciendo, a ver, para... Ah, bueno, eso fue un registro de hace bastante. ¿Hace tiempo o ahora? No mientas, ¿eh? Claro, las chicas ponen... ¿Así te ven las chicas? ¿Así te ven las chicas? Y más o menos... Ah, con las chicas, miren acá, chicas. ¿A vos te parece? Hay esperanza, chicas, ¿eh? Chicas, hay esperanza, ¿eh? Bueno, a ver, esto no te gusta nada, ¿no? Esto no te gusta a vos, esto no te gusta. A ver, mirá cómo lo vemos acá. Sí, fue en el principio, eso justamente lo que me prometió que ya no iba a ser. ¿Y así? Imagínate qué bien me sentía. No te gusta. Nico, lo que pasa es que es bastante celosa ella. Pero, ¿cómo no...? A ver, uno... ¿Y cómo se supone que me tengo que sentirse todo? Vuelvo, 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 vuelvo a vos. A ver, a ver, a ver. Silvia, entendés. ¿Qué le decís a una chica? ¿Ella es justamente celosa o está tratando de decirle, escúchame, flaco, si estás conmigo, tenés que hacer esto. ¿Uno puede intervenir en la relación de una pareja con el trabajo o no? Mirá, yo te puedo contar qué es lo que no me gusta que hagas. Y vemos, porque si a vos no te gusta que yo te zapatee arriba de la mesa, yo tengo que considerar que no está bueno que lo haga. Entonces, corazón, si vos te das cuenta que la chica, la persona que amás, está disgustada, está molesta, está preocupada, está celosa, bueno, listo, ya está, buscó otra cosa, querido. Pero es un momento que no... Andate a boxear con el señor de antes. Hagan al revés. ¿Entendés? Buscate un laburo de boxeador. ¿Qué querés? ¿Que salga a robar? ¡No! ¡Bueno! ¡Esto es un laburo! ¡Esto es un laburo! ¡Esto es un laburo! ¡No hay alternativa! O me pongo en bolo o voy a robar. No entendí, no entendí. Dicelo, vos tenés contacto, tenés laburo previo a que con esto podés llegar a remontar, a ahorrar un poquito más, cambiarte de depto. No, es que aparte estoy en la edad justa, te digo la verdad. ¡Me importa la condición! ¿Qué edad tenés? 27 años. 27 años. 27 años. ¿Y te es fácil a vos ser stripper o es algo que te da timidez? Sí, me da un poco de timidez porque realmente pienso en ella cuando estoy con las chicas y... ¡Qué estimada! No te gusta nada, digamos. No, no me gusta nada. ¿Y vos cómo es? ¿Y vos cómo es? ¿Te tenés que parar acá en la tarima y te pelás la remera? ¿Ponél así? ¿Y me empezás a sacarme? ¿Cómo venís? A ver si haces algo. A ver, no sé. Te voy a ver la cara de ella. A ver qué pasa. Digo, si vos te sacás la remera, ponle que esto es tu show. Ponle que este público. El público, acá estamos. A ver, acá está. Realmente tengo un público ahí en el cual yo agarro. Pero nunca me toca. Nunca te toca, no hay contacto físico. No hay contacto físico, ¿eh? Sí, sí, no me toca. Por algo no me gusta. O sea, seamos sinceros. Silvia. No tocar ni nada. Silvia, ¿querés ver si es todo lo que aparenta o no? No, yo te agradezco. Paso. Yo estaría bien de acá. Y con esto vas, nadie te puede tocar, nadie te tiene que tocar. Hay reglas, digo, nadie te puede tocar nada. Las reglas las pongo yo siempre. Vos las pones a la distancia. Sí, sí. O sea, ¿y ella te podría ir a ver a ver a la noche? Bueno, las reglas acá son otras. De hecho, ¿ella podría ir a verte a vos en un show o no podría? El tema es que siempre le invito y no quiere ir. No quiere decir, preferís no verlo. No me gusta, no me siento cómoda. ¿Y qué vos pensás que te desconocerías y reaccionaría, por ejemplo, a él que las chicas se acerquen a él, le toquen el bulto, la cola, que esté así, aparezca tipo batiendo los huevos, esté con la chica acá abrazado. Imagínate que yo, siendo la novia, estando ahí parada, mirando como otra le toquetea el culo. ¿Y están viendo qué? ¿Si la punta de la toalla está sucia acá o qué? No sé qué es lo que ven las chicas acá. ¿Tiene algo acá? ¿No sé qué? ¿Estás desnudo acá? ¿Estás desnudo o tenés un calzoncillo, una slip? No, estoy desnudo, estoy desnudo porque fue el último número en el cual no entiendo los cositos rojos, eso, que me parece que... No, no sé qué está mirando, digo, si es una marca acá en la toalla o si directamente la mirada de la gente va acá. Según él nunca se pone completamente desnudo. No, porque se pone desnudo, está desnudo. Se va a confundir más ella y no quiero... Ponete por allá, ponete por allá. Uno piensa, ¿no? La verdad que a uno le ofrecen permanentemente ser stripper, ¿no? Señores, vamos a cerrar el porcentaje a ver qué pasa. Ahora vamos a ver de qué lado están, si una novia que es celosa o una novia que está tratando de decirle a su pareja escuchame, de esto no me gusta que labures porque acá, yo te conocí acá, dejaste de hacer esto y estamos bien así. ¿Para qué? Empeorá la relación. A ver, vamos a conocer el porcentaje, Jazmín. Mirá, las chicas te están mancando. El 58% de la gente está de tu lado. Nicolás, el 42% de la gente está de tu lado. Igual es un porcentaje alto. Vení para acá, Nico. Vení para acá, Jazmín, por favor. Porque este es un momento importante. Vení para acá, por favor. Sí. ¿Eh? Por favor. Vení para acá, Nicolás, por favor. Estoy practicando de comer. Vení. Ahí está. Este es el momento de definiciones, señores. A ver, Silvia, ¿cómo lo definís? ¡Guardo! Yo creo que en una pareja siempre hay cosas a las que uno tiene que renunciar. Es así. La convivencia es así. Y hay cosas que uno tiene que dejar de hacer porque al otro no le gustan. Y es esto. Así que, querido, evalúa el amor que tenés por esta chica. Evalúalo. Silvia, pregunta. Sí. Esto para ir aprendiendo, ¿no? Viste que vos siempre enseñás acá, la gente toma de ejemplo. Y uno va anotando cosas. Cambiá la posición primero porque está muy cancherito. Uno cuando está en pareja, ¿pierde el 100% de la libertad? No, el 100% no, el 99. Ok. Doctor Kat, doctor Kat. A esa pregunta le digo que sí, el 100% y más. Ok, ok, ok. A Nicolás le digo, no pierdas tu sueño, seguí con esta situación, el entrenamiento me parece bien. Y así viene la salud. Y a mí me parece que no se trata un tema de celos. Vos no confiás, vos lo hacés mal a la pareja. Y en definitiva, y se lo digo siempre a mi mujer, estás discriminando a la gente que es linda. ¿Quién? ¿Por qué haces el movimiento de cuello? Todavía no cierro, chicos. Vamos al cono del silencio, chicos. Pensé que tenés que hablar acá. Vení por acá, te ayudo. Bueno, ahí está. Muy bien, podés. Vení para acá, ubicate acá, por favor. Acá, en el puntito ahí, por favor. Bajemos el cono del silencio. Cono en el cual sé hablar este cono, ¿no? Es una cosa, yo algún día voy a tener un mano a mano solamente con el cono del silencio porque vamos a sacar información que jamás hemos conocido. Hoy es un día donde está difícil la cosa. Hemos tomado mucha temperatura acá en este caso. A ver, hasta acá el cono del silencio tienen un minuto, chicos. Nadie los escucha. ¿Qué harían ustedes? Se conocen una... Esto pasa mucho con los jugadores de fútbol, ¿viste? Que se enamoran de una vedette. Y le dicen, vení mi amor, te voy a llevar a viajar al exterior, tal cosa, tal cosa. Y después cuando la chica quiere volver a trabajar lo que trabajaba, a ellos les molesta. ¿Quién es uno para decir sobre el otro? Piénsenlo esto, ¿eh? Me quiero poner un poquito más profundo. ¿Quién es uno para decir sobre la felicidad del otro? ¿No es mejor ganar una batalla a los celos siendo seguro y diciendo, papá, anda, querés hacer esto a celo, tranquilo, papá, ¿eh? Anda, yo me manejo acá, ¿eh? Por más que uno, bueno, uno tiene que adquirir seguridad, tiene que demostrar seguridad, si no está en el horno, ¿no? Ella siente que él lo toma por tonta, ¿eh? Pero si le es su esencia ser stripper, si a él le gusta andarle en bolainas por todos lados, si a él le gusta bailar, tener un poquito de swing, chicos, ¿quién no ha bailado en la ducha así con unas toallas? Vamos, mirá cómo levantan la mano yo atrás, tremendo. ¿Quién no ha cantado con el secador tipo? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, no. Las reglas las pongo yo. ¿Quién dice esto? Claro, lo dice Nicolás. El tema parece que no es así. Vamos a ver si, ojalá. Vamos, capó. Vamos, capó. A ver. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. ¡Qué lindo! ¿Viste? Solamente es una respiración. ¿Qué acordaron, chicos? Recordamos que ella va a venir acá a los yo conmigo y así se queda tranquila y no se pone celosa. Pero que también al mismo tiempo le va a dar clases a los hombres. Le va a dar clases a los hombres también. También como para que me deje tranquila que no solo mujeres. Unisex. Quedate tranquila, corazón. Porque el laburante quiere a vos. Chicos, gracias por haber venido. Muy amable, Nicolás. Llése la mano y vayan por allá. Gracias, capo. Gracias. Gracias. Llénos en la mano. Ahí está. Muy bien. Bueno, vayan por allá, chicuelos. Bueno, chicos, me alegra cerrar con un acuerdo. Gracias.